Música Hay algunas ocasiones donde nos encontramos con ciertos insectos, ciertos animalitos que nos agobian y nos hacen la vida imposible. Como moscas, zancudos, esto puede ser en los lugares de recreo, los fines de semana o de pronto muchas veces hasta en nuestra casa. Encontramos de pronto por tener basura acumulada o porque no has sacado la basura a tiempo puedes encontrar moscas dentro de tu casa. Y por eso hoy quiero presentarles la nueva raqueta Electica Matamoscas. Es una herramienta muy práctica, muy fácil de utilizar. Desenrollas el mango, lo puedes conectar a la corriente durante 10 horas y tiene la carga completa. Lo puedes utilizar como linterna si quieres usarlo como linterna. Lo atornillas en el mango de la raqueta, a la raqueta, lo pones en posición killer. Música Tiene un switch donde hacia arriba puedes ubicar el insecto de noche en la oscuridad. Música Y hacia abajo, acciona la corriente para que puedas eliminar el insecto. Esta raqueta la puedes encontrar en la bodega de productos Vendelon. Música Música Música